¡Hola, Capricornio! Hoy es sábado 11 de junio de 2022 y tu carácter puede pasar por ciclos muy cambiantes en las próximas etapas. Mientras habrá días en los que sientas que el mundo está a tus pies y no hay nada que se te resista, habrá otros momentos en los que la nostalgia puede invadirte. También tu sentido del humor puede vivir modificaciones importantes, incluso dentro de un mismo día. No te hagas demasiadas preguntas, sencillamente no somos máquinas y las emociones pueden cambiar mucho sin más explicaciones. Vas a poner mucha concentración en papeleos y en trámites. No es que sea precisamente un aspecto muy divertido, pero desgraciadamente es necesario en ocasiones. Eso sí, tómate con mucha calma esas tareas porque te encontrarás con algún contratiempo sin importancia, pero algo farragoso, de estas cosas que necesitan mucha paciencia. También puedes tener encuentros personales o digitales con personas del pasado que pueden llevarte hacia los caminos de la melancolía. Si a eso le sumas que tu ánimo estará algo variable, con momentos un poco bajos, pues tienes peligro de caer en pequeños instantes de tristeza. Deja que alguien te divierta y apúntate a cualquier tipo de conversación que sea distendida y agradable. Además, todo lo que tenga para distraerte, bienvenido será. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si crees que ha llegado el momento de mejorar tu sistema respiratorio, ya sabes lo que tienes que hacer. En el caso de que fumes, lo mejor es que pienses seriamente en dejarlo aunque sea progresivamente. Hay muchos sistemas para hacerlo. No es fácil, por supuesto, pero tampoco imposible. Y si no fumas, pues busca ejercicios aeróbicos que te hagan respirar mejor, dilatar un poco tus pulmones, como la natación o las marchas aceleradas durante unos tantos tramos. Los ejercicios respiratorios, sobre todo los que manejan el diafragma, no te vendrían nada mal. Hay posturas a la hora de trabajar frente al ordenador o de escribir durante horas que pueden ser muy perjudiciales para la espalda. Lo mejor es que busques mejores posturas generales, buenas sillas, buenas mesas a la altura de tus brazos y algún complemento que te permita corregir la forma en la que tu espalda responde a los esfuerzos. Para el tema laboral, la renovación de un contrato hace que tus nervios puedan estar a flor de piel, sobre todo para aquellos o aquellas que estéis a puntito de finalizar un ciclo. Trata de tomar perspectiva y no favorezcas que las incertidumbres sobre el futuro se conviertan en un problema para el presente. Piensa que cuando se cierra una puerta suele abrirse otra. De momento no pongas demasiada ansiedad en eso. Las cosas irán bien y será, en gran medida, por tu propia capacidad y energía. No pongas demasiada presión en tu equipo porque la cuerda puede romperse. Si cada día cambias tus tareas, las tuyas o las del equipo, en el caso de que seas líder de uno, si estás demasiado encima de cada uno de ellos y de su desempeño, al final las personas pueden cansarse de tus exigencias o, peor aún, en el caso de que seas encargado o encargada, dejarían de tenerte en cuenta. Modera tu carácter, bájate por un momento a ese nivel más básico y entiende que tal vez debería ser más tajante pero no contar tanto los detalles de las cosas. Simplemente dar las órdenes y dejarlas ahí dadas. Para el tema de la economía, manéjate con prudencia a la hora de invertir tu dinero. No creas todo lo que te dicen las páginas de nada en un par de semanas. Es mejor que pongas tus recursos en manos de un experto que, aunque va a ser más lento, va a saber aconsejarte muchísimo mejor. Y al mismo tiempo, no ahorres tiempo a la hora de conocer mejor los mecanismos de inversión que te parecen más atractivos. Nadie como tú para cuidar de la mejor forma posible tu propio dinero. Y en cuanto al tema del amor, los cambios de humor de tu pareja pueden llegar a confundirte. Te encontrarás en situaciones en las que no sabrás cómo actuar. Lo más prudente y lo más saludable en un momento como ese es que te concentres en tus aficiones y en el hecho de cómo integrar la confianza de tu pareja. Porque a lo mejor puede que tenga cambios de humor, pero porque tenga cambios de humor no hay que dejarle de lado, sino todo lo contrario. Hay que integrarle más en ese entorno. Y además, pues intenta olvidar de alguna forma el querer comprenderlo todo. Es imposible intentar comprender al 100% a la otra persona porque somos seres imperfectos, no sabes en qué pie se ha levantado tu pareja, no sabes si está mejor o peor y simplemente debes acompañar. Cuando inicias una relación, todos los momentos son especiales, llenos de ternura y de ilusión. Eso no tiene por qué cambiar si lo sabes cultivar. Pero también es posible que exista algún desgaste en algún momento que debas asumir como normal, sin dramas ni pensar que ya se ha terminado el amor para siempre o algo así. Deja que las cosas sigan su camino y no te preocupes por lo que va a venir. Si estás soltero o soltera, a veces un encuentro casual en un lugar puede cambiar tu vida en unos minutos, en apenas pocos instantes. No te cierres a la posibilidad de encontrarte con alguien especial en cualquier momento y simplemente céntrate en lo positivo. Para el tema energético, tu energía va a cambiar bastante en este ciclo, así que considera esos ciclos ascendentes y descendentes como algo natural. Los planetas están bien aspectados para ti. Por más que vivas algunas angustias, los resultados que obtendrás serán buenos en líneas generales. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que utilizarás tus mejores momentos para compartirlos con las personas a las que quieres de verdad. No es este un ciclo en el que vayas a vivir con felicidad cada momento, ahórrales a los demás los malos momentos y comparte lo mejor con ellos. En negativo, ten cuidado y no saques lo peor de tu carácter precisamente con las personas que te acompañan profesionalmente, principalmente porque no es justo, pero además porque no es nada inteligente de tu parte. Esas personas son las que te pueden ayudar en esos momentos que más necesitan de apoyo. Y viceversa, que te ayuden a ti cuando lo necesites tú, claro. También ten cuidado con las demandas que te hagan tus seres queridos para que compartas, obviamente, algo que tú no sabes muy bien si compartir o no. Lo hacen porque te quieren, sin más, sin tanta explicación o sin tanta historia. Además que es que te quieren de verdad, que quieren ayudarte. Lo que pasa es que como tú eres de un elemento que es muy individualista, a veces no te dejas querer tanto como el amor que llegan a tenerte hacia ti. Y cuando digo familiares me incluyo también a los amigos, por supuesto, o a la gente más cercana de confianza. Déjate querer. Para el tema de los estudiantes, procura buscar la forma de llegar a todas tus obligaciones en tiempo y forma. Lo más importante de una prueba no es que te salga brillante ni perfecta. Lo que realmente importa es que la hagas, que te prepares para ello y que por lo menos el conocimiento esté bien aprendido. El resto viene solo porque el aprobado siempre viene a consecuencia de haber entendido bien el concepto y la materia, claro. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries. Te sientes muy bien, muy comprendido o comprendida, con unas ganas de prosperar muchísimo más en lo que sea que estéis haciendo o llevando a cabo. En segundo lugar, con personas del signo de Géminis. Tienes también muy buena comunicación, muy buena disposición para cosas que sean vitales e importantes para vosotros. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra. Tienes la sensación de que progresáis. Independientemente del punto en el que estéis o de lo que estéis haciendo o llevando a cabo, lo vais a hacer genial. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Acuario, pero ya sabes que es solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Capricornio.